Ya está en el aire, ya está en el aire, tu programa Las Grandes Estrellas, con la misma alegría de siempre, como en la radio, está con ustedes, Rosario Grandes, con Las Grandes Estrellas, de 3 a 4 de la tarde, por cable más, canal 91, comunícate ahora mismo. Al 471-8356, sí, 471-8356.